Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy viernes, ya cerquita el fin de semana, qué rico comernos algo simple. No vamos a necesitar batidora ni nada extraordinario para la receta de hoy. Y simplemente vamos a utilizar en nuestras manos una pesita. De igual manera, yo les voy a dar el cálculo para las personas que no tienen pesa. Y que es algo realmente básico. Y si a usted le sirve para emprender y generar un ingreso extra en esos momentos que necesitamos, pues es genial. Hoy vamos a hacer unas deliciosas empanadas fritas. Que puede servir para hacer empanadas o forma de pastel. Y que creo que a mucha gente le encanta este tipo de preparación. Pero no es la típica empanada que hacemos siempre unida, sino que es frita. Pero es deliciosa porque sirve para diferentes tipos de relleno. Se puede hacer en empanada o pastelito frito. Y es facilísimo. Necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar una barra de margarina normal. Yo siempre la he hecho así. Si ustedes quieren utilizar otro tipo de grasa, prueben. Yo siempre les comento a ustedes, prueben. Pero digamos, esta es una receta que es bastante económica y es súper sencilla de hacer. Para los que se han ido viendo el programa, vamos a realizar empanadas o pastelitos fritos. ¿Está bien? Yo aquí tengo ya mi freidora precalentándose, ¿ok? Para la receta que vamos a realizar, voy a ocupar una barra en un mar. Aquí yo ya tenía una cucharadita de azúcar. Voy a colocarla en el microondas a derretir un minuto. ¿Está bien? Entonces, les repito, para la receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina. Vamos a necesitar 500 gramos de harina. Una barra de margarina. Una cucharada de sal. Y una de azúcar. Y una taza aproximadamente de agua. ¿Está bien? Es una receta muy sencilla. Recuerden que si no les da tiempo de anotar, ahora con gusto se las voy a repetir. O recuerden que también la receta va a quedar guardada de manera fija en esta página, en YouTube, en Sin Secretos Condores. Y es una pasa que es muy versátil. Porque si ustedes quieren hacerla con diferentes tipos de relleno, lo pueden realizar. Yo lo voy a hacer con pollo. ¿Está bien? Yo me adelanté con relleno de pollo. Mi relleno yo se lo voy a explicar cómo es que yo lo hago. ¿Está bien? Esta receta es deliciosa, les va a encantar. Y es una receta consentida que yo tengo porque a mi familia le encanta. Más bien, hasta que a veces me la piden que yo la haga. Es una receta que a mí me sirvió en mis tiempos cuando estaba en la universidad, cuando yo estaba sacando la licenciatura. Y me servía para vender entre mis compañeros. Y es un ingreso extra que podemos hacer. Entonces, si a ustedes sirven también para vender, o simplemente porque quieren complacer a su familia, hágalo. Porque de verdad, siempre tratamos a las profesoras acá en TICS de que ustedes se motiven a que si pueden generar algo extra, hágalo. Porque de verdad lo necesitamos a veces. Entonces, yo voy a utilizar anisol o harina winter, ¿ok? Esta la consiguen en los pasillos de pavas. Está bien, pavas ahorita tiene una gran gama de productos de pastelería, para parrilla, en TICS somos especialistas, en la parte de gastronomía y hotelería. Recuerden, panadería, cocina, etc. Entonces, de harina voy a utilizar 500 gramos, ¿está bien? Voy a calcular para los que no tienen pesa la cantidad de harina, ¿está bien? Ahí voy con dos plazas. Son casi, casi tres tazas para los que no tienen pesita. Para que usted la pueda hacer ahora en la tarde del café y disfrute con su familia. Aproximadamente tres tazas, por eso es un cálculo, ¿verdad? Si usted tiene pesa, son 500 gramos de sacos, ¿ok? A continuación, recuerden que ya tenía entonces la cucharadita de azúcar y ahora le voy a incorporar una cucharadita de sal. Es una pasta que es bastante neutra. Y además, voy a agregarle aproximadamente una taza de agua. Vamos a ver si necesita un poquitito más de una taza. ¿Esa harina es la corriente o la fuerte? Esta harina es muy tibusa. ¿Está bien? Esta es la Arisol Winter. Nos sirve para hacer queques, galletas, de todo tipo de productos. ¿Ok? Es que está. Y lo consiguen en una presentación de sacos de 10 kilos. Si ustedes quieren saber, recuerden el precio o información en general, 6130-0606, vía WhatsApp. Los muchachos con muchísimo gusto lo van a atender, o al 2543-2100. Ahora, recuerden que estamos haciendo una receta para los que se van uniendo de empanadas fritas a base de harina de trigo. Esto es deliciosísimo. Y van a ver cómo quedan doraditas y demás. Ahora, voy a utilizar con mis manitos bien limpias. No ocupamos receta ni nada en especial. El agua, yo la puse a agua de tubo, agua a temperatura ambiente. Recuerden, si son de otro país, pues pueden utilizar agua embotellada. En Costa Rica tenemos el agua potable y nosotros podemos consumir directamente del tubo. ¿Está bien? Por si usted es de otro país. Entonces, para que tengan cuidado porque nos visitan mucho en nuestra página. Personas de diferente país, también que sean bienvenidos y bienvenidas. Siempre nos reportan de diferentes lados. ¿Ven? Entonces, la masa. Vean que así nomás. Vean que rápido. Voy a agregarle, pero con una cucharadita más. Pero algo mínimo. Unas gotitas simplemente. Así, vean. Que agregué la taza y una cucharadita mínima. Simplemente para terminar ya de recoger. ¿Ven? Si no tengo esa harina, ¿podría usar una carina? Sí, pueden probar con una carina también. Es que a mí me gusta usar esa presentación. Además, si ustedes se dedican a rendimientos y demás, esa presentación les va a rendir un montón, ¿verdad? Siempre bien protegida en el saquito. Lo guardamos. Y esto les va a rendir mucho. El precio es bastante accesible. Entonces, vean. Esta masita va a quedar así. No, vean. No me interesa desarrollarle el gluten. No me interesa amasarle y darle, darle, darle. No. Ahí ya está. Está bien. Entonces, la idea es. Ya uní los ingredientes. Vean que ya está completamente limpio el tazón. Voy a dejar mi masa reposar al menos dos horas en refrigeración. Esto para que los ingredientes se integren bien, la masa tome frío y se relaje. ¿Está bien? Entonces, esta masita le voy a poner un papel plástico y la llevo para refrigeración. ¿Está bien? Entonces, yo ahora voy a hacer eso. Y por acá, yo ya traía adelantado. Masitas. Yo las dividí. ¿Ven qué? Esa masita yo la hice ayer. Ayer. Vean que incluso esto me acusa porque está con la condensación de la refrigeración. Entonces, vean. Yo estas bolitas, vean que no tienen así gran, eh... Gran trabajo esta masa. Esta masa es exquisita. Ustedes no saben. Esta masa lo hice en bolitas de 50 gramos. Yo cuando hacía antes, en mis tiempos de universidad, yo las hacía por unas semejantes grandes torombolas empanadas. Entonces, las hacía entre 100 y 150 gramos para vender. Y las vendía antes, antes, así. Cuatro años, como en mil colones. Pero ustedes le van a sacar el costo actual. ¿Por qué? Porque todo cambia. Y recuerden, además, que eso puede cambiar según el tamaño. Porque si ustedes quieren hacer para bocadillas, les pueden hacer más pequeñitas, ¿verdad? La otra cosa súper importante es que pueden variar el recheno. Entonces, eso les puede variar el costo. Entonces, yo les estoy hablando desde mi punto y perspectiva de hace unos años, ¿verdad? Entonces, esta masa la apese en bolitas de 50 gramos para que fuera más pequeña. Y uno así ni siquiera me sale tan pequeña, en realidad. Porque la masa... No se asusten si cuando estiran con el bolillito... Yo estoy utilizando un bolillito acrílico que la consiguen en todas las hiendas de tips. Vean que no voy a utilizar harina. Si ustedes van a trabajar sobre una superficie de una mesa que es más porosa, como plástica, o una mesa de madera, tiramos un poquito de harina. Pero sobre este tipo de mesa no hace falta, ¿está bien? ¿Podría repetir la receta? Claro que sí. La receta son 500 gramos de harina de todo uso. Yo estoy utilizando orisol winter. Una barra de margarina en un mar. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de azúcar. Y una taza aproximadamente de agua. Para los que no tienen pesitas, son aproximadamente tres tazas de harina. Aproximadamente, ¿verdad? Dice doña Katia que ya hizo las galletas. Le quedaron deliciosas. Ay, Dios, me encanta. Muchísimas gracias por compartir, que ya las prepararon. Ahí ya me ha comentado, don Braulio, recuerdo que me dijo que también ya hizo el bruki. Y a doña Denise que siempre nos siguen, a todas las personas que siempre nos siguen, muchísimas gracias. De hecho, le manda saludos doña Denise y doña Julia Castro. Todas, todas las personas que nos siguen, muchísimas gracias. Entonces, vean que esta masa se estira ultra delgada. Ahora, ¿qué rellenos puedo yo utilizar? Recuerden que mi bolita es de 50 gramos. Todo esto ahora lo vamos a borrar. Ahorita les voy a explicar cómo queda un mar mucho mejor. Vamos a ver si ya, ok, ya me dice el horno que ya está a punto. Entonces, vean, yo aquí tengo mi empanadita cruda y voy a colocarla en el freidor que ya me dice que está listo. Entonces, voy a colocar con mucho cuidado. Recuerden que cuando introducimos productos en nuestra freidora, recuerden que los colocamos de la siguiente manera. Vean, no los hacemos tirados porque puede ser que ocurra un accidente. Entonces, lo introducimos con cuidadito no quemar los dedos. Y yo creo que por ahí, vamos a ver, voy a utilizar estas pinzas especiales para calor. Así que no utilicen cualquier instrumento de cocina que les vaya a generar y ustedes se vayan a quemar. Estas pinzas son de la marca DreamFam. Yo me las compré. Recuerden que las consiguen en todas las tiendas de tips y no solo esto hay. Y hay otros instrumentos de cocina que son súper útiles y que son especiales para esto. Volviendo para acá. ¿Cuánto de agua, dijeron? Aproximadamente una taza. Una taza de agua para la medida que les estoy dando. Ok, estiro la bolita. La pesé en 50 gramos para que todas sean similares. Pero si usted quiere hacer una bolita mucho más grande, lo puede hacer. Eso sí se pesa con pesita. Si usted no tiene pesita, pues les hace a cálculo, ¿verdad? No se estresen. Estoy utilizando agua común y corriente. Coloco en mis yemas de los dedos así, una película ultra delgada. Y voy a colocar mi relleno. Voy a hacer primero una empanada y ya les voy a explicar cómo hice el relleno para los que me vayan a consultar. A mí me gustan los trozos de pollo que queden gruesitos, no tan hilachados. Entonces, eso ya queda a gusto personal de ustedes. Voy a cerrar la empanada, les saco todo el aire. Vean qué fácil que es esto. Y voy a tomar una rondana. Y aquí lo voy a quitar ya todas esas imperfecciones que no nos gustan. Para que quede más pareja. ¿Ok? Y sin duda alguna, estos recortes se vuelven a utilizar. Así que no me los boten. Y acá mismo, si ustedes quieren, pero así. Lo mínimo de agua. Y vamos a hacer el repulje. El repulje es, yo comí el, acá coloco y meto con el otro. ¿Ok? Al principio no nos va a quedar tan perfecto, pero poco a poco vamos tomando la práctica. ¿Está bien? Entonces, nos pregunta que si se podrían hacer fritas. Eh, perdón, ¿se pueden hacer roneadas o solo fritas? Yo solo las he hecho fritas. Si ustedes quieren intentar, lo hacen en el horno, lo pueden hacer. ¿Y si se puede hacer con un tortillero? Eh, no. No sirve con tortillero. Porque esta masa, eh, a pesar de que yo no la, la estiro mucho a mano, siempre desarrolla gluten. Entonces, es una masa que, vean que es súper elástica y se vuelve a encoger. Entonces, con tortillero no les va a salir porque esto no es masa, esto no es masa de harina de maíz. Esto es masa de harina de trigo. Es diferente, recuerden. Entonces, va a desarrollar, ¿vean qué bonitas? Quiero que lo vean por acá. Ya están flotando. Entonces, la vamos a dar vuelta. Todavía no están porque tienen que estar completamente doradas. ¿Ok? Vean qué bonitas se ponen. Voy a colocar otra por acá. Vean qué bonitas se ponen. Si ustedes no tienen un aparatito como este, freidor, ¿cuál es la temperatura corriente? Ahora, tip número dos. Vamos a terminar con la empanada. Recuerden, vamos por pasos. Para que no se me hagan enredos. Ok. Yo cuando hago las empanadas, ¿cuántas me van a salir de esta receta? Si hacemos bolitos de 50 gramos, nos van a salir aproximadamente 17 unidades. ¿Está bien? ¿Y cuánto utilicé a vergen? Ya casi vamos a hablar de lo de la parte de freír. ¿Se puede usar en la carina? Sí, pueden utilizar en la carina. Recuerden que esta empanada es muy diferente a las empanadas fritas que hacemos a base de harina de maíz. ¿Maíz qué es? Maseca, Doña Arepa, todas esas marcas son a base de maíz. Entonces, estas empanadas son a base de harina de trigo. Entonces, el trigo es con lo que hacemos que, que, galletas. Entonces, por eso van a tener una textura. Primero, un rugiante y crujiente. Es una empanada completamente diferente. Mi recomendación es, si ustedes quieren hacer para vender, primero sacarle el costo. Y dos, hacer las frescas. Recuerden que si ustedes quieren ganar clientes, siempre hacer las frescas. Ahora, relleno. ¿Se puede hacer en freidora de aire? Tendría que probar. Para mí, esta receta es completamente frita. Entonces, yo solo la he hecho frita. Si ustedes quieren utilizar, yo no tengo freidora de aire, nunca he utilizado ese aparato. Tendrías que probar. Y si es en horno, también tendría que probar. Pero tal vez sí es posible. Porque esta, siempre la he hecho 100% frita. Ahora, relleno. Yo este relleno, ¿cómo lo hice? Dice Valle que, ¿cómo la seguiría por Instagram? En Instagram estamos como Dix Costa Rica o me sigue en Instagram, a mí si fuera el caso, en Old Bakery. Ahora, a ver, para el relleno, exactamente, para esas 17 empanadas, aproximadamente, yo utilicé 3 mulos con cuarto de pollo. Le quitamos la piel para no dejar tanta grasa, ¿está bien? Aquí las estoy vigilando para que no se me pasen. Cocinamos el pollo en agua con hierbas, chile dulce, cebolla, apio, humeripua y sal. Si ustedes quieren utilizar un poquito de un condimento achotado o achota en polvo para darle aún más color al pollo, lo pueden hacer. Cuando ya ustedes cocinen el pollo en agua y se enfría, lo desmenuzamos normal. A mí me gusta, como les digo, desmenuzarlo en trozos que sean grandecitos, ¿ven? A mí no me gusta hacerlo tan hilachado, pero eso ya queda a gusto personal de ustedes, ¿está bien? Ahora, ya cuando está el pollo desmenuzado al gusto personal de ustedes, yo en un sartén coloco. Aceite de oliva, una cebolla mediana picada en brunoise, ajo picado en brunoise, chile dulce de la misma manera y ácido. Y cristalizo esos olores, ¿está bien? Después incorporo achote, por eso tiene ese color tan bonito. Y es bonito dar el color a las cosas, el achote no es caro y se ve agradable a la vista y a sabor. Cuando ya tengo ese sufrito listo, voy a incorporar pasta de tomate, medio sobrecito y el mismo caldo del jugo donde cocine, el mismo caldo fondo que utilicé para cocinar el pollo. Pero lo mínimo, ¿está bien? Entonces. Qué buena receta, hacía rato quería hacerla. Ah, les va a encantar. Me ir, se llama el muchacho. Si la saben, porfa, me avisen, nos cuentan, nos comparten fotos. Ustedes saben que nos encantan que nos compartan fotos. Y es fácil y deliciosa. Ahora, el relleno para continuar y terminarles. Entonces, cuando ya tenemos la pasta de tomate y el caldito de pollo, ahí incorporamos media taza de pasas, media taza de aceituna rellena y el pollo. Y ahí le agregamos, si hace falta, sal, pimienta. Me gusta incorporarle hierbas italianas secas. Pero recuerden que este relleno es opcional. Si a ustedes no les gusta la aceituna rellena o no les gusta la pasa, lo quitan, no pasa nada. Recuerden que a mí me gustan esos tipos de sabores porque la pasa le da un toque dulce y se parece a las empanadas chilenas o argentinas. Entonces, es por eso es que me gusta. Es similar, no exactamente la misma receta. Recuerden que la empanada argentina es diferente y se hace horneada. Entonces, eso ya queda discreción de ustedes. Si ustedes quieren hacer una empanada, esta misma masa, con carne mezclada, o que quieren hacer con papo y carne, o de repente que quieren hacer una totalmente diferente. Ejemplo, compran queso mozzarella, el que viene en bolita, lo cortan en cuadritos con albahaca, aceite de oliva, y tomate, sal y pimienta y hacen una empanada o un pastelito caprés. Entonces, ya queda creatividad de ustedes. Si quieren hacer un relleno dulce, también lo pueden hacer. ¿Cómo? Con manzanas, puede ser manzanas, almendras y pasas. Y siempre cocinado. Recuerden que todos los rellenos siempre cocinados. Entonces, ojalá, si van a hacer ya uno de palmito, pues ya el palmito lo procesan diferente. Nos pregunta que cómo se sacaría los costos. Uy, deberíamos hacer una clase de costos. Porque siempre son dudas que tienen muchas personas y eso es importante evacuarlo. Para costos todo es diferente. Si fuera que yo voy a ponerle ese producto, exactamente ese producto en venta, a veces hay gente que aplica la regla por tres, pero a veces tienen que medir. Si usted, ya les he comentado en otras ocasiones, si ustedes son emprendedores pueden aplicarlo, pero si usted es una persona que tiene servicios públicos, tiene un personal, tiene gastos y demás, se calcula diferente. Entonces, sí es importante, pues, tomar eso en consideración. Quieran que vean cómo se ven. Ahora, le voy a explicar. Podría repetir la página más despacio. Si es tips, en Instagram es tips Costa Rica. Y si es en Instagram, de igual manera, es old bakery, así me encuentro. Ahora, quiero que vean cómo dan las empanadas. Esa empanada es fabulosa. ¿Cómo se puede hacer? Dice Paterson que si le podrías enseñar a hacer el queque en forma de letras. Es que el hijo cumple años y se lo quiere hacer. El queque en forma de letras. Yo creo que ayer Gina dio una clase muy bonita de cómo hacer a Mario Bros. Y esa misma técnica, vieras que les va a servir. Es genial. Porque, este, si es el queque. Entonces Gina les enseñó ayer esa clase con la del queque de libra. Van a ver que le sale perfecto. En forma de letras. Sí, nada más lo aplican. Acuérdense que ya les explicó con el patrón de la carita de Mario Bros. Pero ustedes buscan, van mi forma, mi, digamos, para mí, fácil, fácil. La misma técnica que les explicó mi compañero. Ustedes van y fotocopian la letra. No sé, digamos que se llama Alejandro y van a fotocopiar la letra en grande. Y ustedes la recortan o lo hacen en una cartulina ahí al pulso de ustedes. Esa es otra forma de hacer. Y cuando ustedes ya tienen, digamos, si es una A, ustedes ornean un queque rectangular. Y colocan la cartulina encima y cortan con un cuchillito. Y así van haciendo la forma. Es una forma simple de hacer. Si estás pensando en un queque, ¿verdad? Si es un queque, es así. ¿Cómo se prepara la masa? La masa la hice completamente a mano. Recuerden que yo derretí primero la mantequilla con el azúcar. Un minuto. Perdón, margarina con el azúcar. Un minuto en el microondas. Y después incorporé la harina y la cucharadita de sal. Incorporé a mano. Cuando está lista, simplemente la dejo reposar mínimo dos horas en refrigeración. O puedo dejarla de un día para otro. Ahora, si ustedes quieren hacer empanadas. Y las quieren hacer para vender. O que tienen una visita para el día siguiente. Las podemos dejar así. Como yo las tengo acá. Como yo las tengo acá. Y les pongo otro. Eso es papel encerado. Y ya ahí sí, papel encerado. Ok. Se pueden hacer dulces. Sí, se pueden hacer dulces con relleno de manzana. Entonces vamos a escurrir por acá. Ven que se infla bastante. Es una masa. No se abre. No se les va a salir el relleno. Recuerden, importante. Si vamos a hacer un relleno de pollo, de carne, que no sea muy salsoso para que no se les reviente o se les salga. ¿Está bien? Entonces, eso es un tip súper importante. Vean. Ahí la ven. Ahí. Ven. Aquí voy a sacar la segunda. Siempre usar papel para drenar la grasa extra que nos queda. Ok. Ahí va. Ya cuando el freidor toma temperatura, es todo rápido. La masa no lleva ningún leudante. La masa no lleva ningún leudante. Así, tal cual. Vean que se infla solita. Voy a incorporar dos más. Ahora, la masa. Si vamos a utilizar este tipo de aparato de freidor, me consume seis pelotitas de manteca. Es bastante. Si van a utilizar este tipo de máquina. Si ustedes van a utilizar y no tienen máquina, no pasa nada. Recuerden que ustedes pueden utilizar una hoja de hierro. Les voy a enseñar la que yo tengo en mi abuelita hace años. Entonces, para que ustedes tengan... O un sartén. Recuerden que también pueden utilizar un sartén. Entonces. Voy a utilizar esta. Voy a buscar... Ay, bueno, se me cortó. Vean, de estas ollas... Perdón que me demorara. Yo tengo de estas ollas. Cuando las hacemos súper, súper grandes, las empanadas. Les decía que entre 100 y 150 gramos. Yo antes no tenía ese aparatito. Entonces, yo utilizaba este aparatito. Utilizaba esta olla. Y es una olla de hierro. Son riquísimas porque agarran el calor así y aguantan el calor. Si usted no tiene un termómetro, porque esto sí tiene la temperatura controlada. Si usted tiene un termómetro, puede colocar termómetro que les dé la medida de 350 grados Fahrenheit. ¿Ok? Si no tienen termómetro, agarran una bolita. Y la introducimos. Cuando la bolita empiece a hacer burbujas y flota, estamos listos para freír. Ese es otro tip. Voy a guardarme de nuevo. Ese es otro tip que ustedes tienen para esas cosas. ¿Está bien? Entonces, si no tienen la máquina, entonces lo hacemos con la... De que estabas haciendo el relleno y era una barra normal, ¿verdad? Sí. Voy a estirar otra bolita. Entonces voy a estirar otra bolita para que nos quede... Recuerden que las bolitas yo las hice de 50 gramos. Vamos a ver si está la otra empanadita. Yo creo que ya está. Vean, apenas que estén doradas. Ellas se ponen doradas y es necesario hacerlo en grasa profunda. Está bien, es necesario hacerlo en grasa profunda. No hagan estas empanadas con un poquitito de aceite. Es necesario buscar una olla profunda y hacerlo en grasa profunda. Estas empanadas no se hacen como si fueran la típica empanada que hacemos de harina de maíz. Esto sí es necesario hacerlo en grasa profunda. Y yo estoy utilizando manteca, no aceite. Si ustedes lo quieren hacer con aceite, pueden utilizar aceite de soya. Pero considero que con manteca queda mejor. Vieras que dicen que la grasa profunda absorbe menos el producto. Ah, bueno, eh. Y a buena temperatura, ¿verdad? Sí, es muy importante. Recuerden que si lo hacemos a menos temperatura empieza a absorber mucho la grasa y no es la idea. Entonces tengamos paciencia de que llegue a la temperatura adecuada, que son 350 grados Fahrenheit. ¿Está bien? Eso es importante cuando hacemos frituras. Y recuerden que ustedes pueden hacer relleno, variarlo como ustedes gusten. Voy de nuevo, apenita, me mojo las yemas con agua. ¿Ok? Coloco mi relleno de pollo. Yo les voy a dejar escrito ahora cómo es que la cantidad exacta que utilicé. Utilicé tres mulos con cuarto y me saqueo exactamente para las 17 empanadas que me rinde. ¿Ok? Pero si ustedes quieren hacerlo de papa o de otra cosa, lo pueden hacer sin ningún problema. Recuerden. Entonces, para que me les quede ahí la receta, si ustedes quieren alistar, recuerden que hacemos un borde bonito, más parejito. Recuerden que estos recortecitos los volvemos a reutilizar. ¿Ok? ¿La empanada tiene que estar a temperatura ambiente o fría para freírla? Bueno, hay dos cosas. Si ustedes quieren, por ejemplo, yo ahorita las tengo a temperatura ambiente porque las hice más tempranito. Pero si ustedes quieren hacerla para más tarde, las pueden refrigerar, ¿verdad? Para que no las tengan ahí a temperatura ambiente. Y para freírla, que les deje pasar el frío. Y para freírla, les puede sacar una media hora antes. Entonces, igual, si ustedes quieren hacer para congelar porque tienen un café, lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema. Vean que yo aquí tengo más empanaditas listas y preparadas para freír. ¿Está bien? Entonces, la idea es que ustedes sean creativos. La receta es súper, súper básica, pero los rellenos son infinitos. Entonces, para que ustedes tengan esa idea hoy. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta freírlas en grasa profunda. Y vean que esta empanadita se infla muy, muy bonita. ¿Ven? Para que lo tengan ahí, se infla muy bonita. Y así queda. Queda como muy crunchy. Ven, para que lo vean ahí. Queda bastante crunchy y eso no se va a cambiar. Entonces, como les digo, si ustedes quieren hacer esto para vender, es genial. Y esa sería nuestra receta de hoy. Yo me voy a quedar acá friendo porque vean que aquí van ya varias. Importante, si ustedes van a freírlas, háganlas en pequeños grupos. En pequeñitos grupos, como acá yo lo tengo, vean que yo no estoy metiendo en exceso. Coloco 10, perdón, 2 o 3. Debe decir 10, oiganme. Yo estoy en otras. Coloco 2 o 3 para que ellas tengan espacio suficiente y el calor no se me baje. Pero recuerden que cuando introducimos un producto, una freidora, la temperatura tiende a bajarse unos grados. ¿Cuál sería la receta para hacerla en masa dulce? Es la misma. Si usted lo que quiere hacer, la masa es neutra. Si usted quiere hacer el relleno dulce con manzanas, con canela, pasas, almendras, lo puede hacer. La masa no va a cambiar. Es una masa neutra para dulce y salado, para que lo tengan en cuenta. ¿Está bien? Entonces, ese sería nuestro programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que debemos cuidarnos. Que Dios me los bendiga. Esta receta va a quedar de manera permanente en Sin Secretos en YouTube. Nos pueden seguir en Instagram. Si ustedes desean hacer compras en línea, los muchachos con todo gusto los van a atender. Recuerden que... ¿Ah? Que si podías dar la receta otra vez. Sí, ya les voy a dar la receta de nuevo. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.tipserror.com Y si tienen dudas con los productos, precios para ser muy muy exactos, 25432100 o al whatsapp 6130-0606. Recuerden. Y acá, vean cómo van estas. Ya para terminar yo repetirles la receta para los que se me van, se me unieron tarde, vean. Estamos haciendo empanadas fritas de harina de trigo que es diferente a la harina de maíz. Les voy a repetir la receta. 500 gramos de harina de trigo, ¿ok? Harina de trigo, llámese las harinas que utilizamos para hacer queques, no las que utilizamos para hacer empanada común. Por eso tiene esta textura así. Entonces son 500 gramos de harina de trigo, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal, una barra de margarina y aproximadamente una taza de agua. Entonces espero que se hagan la receta, nos manden fotos. Que tengan todos muy feliz día, que Dios los bendiga y cuidémonos mucho, por favor. Hasta la próxima.